Saludo, les habla el pastor Héctor Barrero. Abraham quedó asombrado porque él estaba muy adulto y también Sara. Sara estaba escuchando la conversación y se rió de semejante promesa y el Señor cariñosamente la corrigió. Sara negó haberse reído y sintió temor porque el Señor había leído sus pensamientos. Cuando terminaron de comer, Dios le reveló a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Abraham, queriendo proteger a su sobrino Lot que vivía allí, le pidió a Dios que no destruyera al justo con el injusto. Abraham entró en una especie de negociación con Dios para salvar a los justos que vivieran allí, pero resultó que sólo Lot halló gracia delante de Dios. Nuestro Dios es un Dios cercano que comparte, que se relaciona con nosotros, que come con nosotros, que se sienta a la mesa a compartir con nosotros, que está en nuestra casa, dialoga, habla, se comunica, revela su voluntad a sus siervos. Él está en todo lo que hacemos, mientras cocinamos, mientras trabajamos o estudiamos, mientras regamos las matas, Dios está con nosotros. Celebremos que Dios es un Dios cercano.